Que se pare esto, no quiero tener que seguir hablando y hacer algo que nunca quise hacer, lo callé mucho tiempo. Américo Garza, el esposo de Carla Panini, revela qué es lo que tiene que hacer la familia de Carla Luna para que ellos puedan convivir nuevamente con sus hijas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Sin duda alguna, Américo Garza y Carla Panini se han convertido en la pareja más controversial en estos momentos, pues aunque ya pasaron varios años desde que Carla Luna reveló la traición que le hicieron su mejor amiga y su entonces esposo, han surgido demasiadas contiendas por la custodia de las hijas que el empresario y Carla Luna procrearon en su relación. La familia de Carla Luna hizo público el hecho de que Américo Garza no les ha permitido ver a las niñas, esto desde que Carla Luna se fue de este mundo. Incluso por si no lo sabías en una ocasión, se levantó una alerta a Amber por la desaparición de una de las hijas de la comadre Morena, pues supuestamente su papá se la había llevado sin autorización. En la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Américo Garza habló sobre este tema y reveló las causas del por qué no ha permitido que las hijas que tuvo con Carla Luna convivan con la familia de su exesposa. Américo le contó a Gustavo Adolfo Infante que la familia de Carla Luna estuvo involucrada con hechos ilícitos, por lo cual este es un gran y enorme motivo por el cual a él no le gusta que sus hijas convivan con esa familia. En la parte de la entrevista donde Américo Garza da su versión, este mencionó... Pero ni uno de los dos fue... no éramos el uno para el otro, tuvimos dos hijas preciosas, están conmigo. Sin embargo Américo no niega la posibilidad de que la familia de Luna algún día pueda volver a ver a sus hijas, pero que claro que existirían condiciones para que este encuentro se lleve a cabo, las cuales son... De entrada la vía correcta es platicarlo, sanar las cosas, no nada más así, y menos andarlo litigando en redes sociales, así no se arregla nada, se empeora todo y se empeora todo. Y hablando de la palabra de Américo Garza, una de las condiciones que él menciona específicamente es que la familia de Carla Luna se debe alejar de redes sociales o de medios de comunicación, y sobre todo que ya no estén arremetiendo en contra de él ni de Carla Panini. Américo de hecho agregó que esto ya sobrepasó la línea, mencionando... Vamos a ver otras cosas legales ahorita porque ya esto ya pasó. O sobrepasó la línea, claro. Entonces también vamos a ver cosas legales, podemos platicar, pero lo legal sigue adelante. Garza también menciona que entre él y la familia de Carla Luna debió darse el diálogo, pero esto jamás pasó, y mencionó que la vía correcta es platicarlo, sanar las cosas. Definitivamente esta entrevista que realizó Gustavo Adolfo Infante está dando demasiado de qué hablar, ya que cada día nos saca con un pedacito de la entrevista que cambia por completo las cosas. A final de cuentas esperaremos que esto se pueda arreglar y que ahora todas las partes puedan salir beneficiadas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si tú en realidad crees que algún día Américo Garza y Carla Panini dejen que la familia de Carla Luna vuelva a convivir con sus hijas. ¿Crees que en realidad esto llegue a pasar o simplemente lo estén diciendo como para apaciguar las aguas? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones en YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que es súper fácil y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Que tengas un maravilloso lunes. Nos vemos muy pronto. Bye.